Hola a todos, ¿cómo están? Bailarines, bailarinas, les doy la bienvenida a nuestra tercera parte o a nuestro tercer video de adentrándonos al ballet o adentrándonos a la danza clásica. Por si no me conocían, yo soy fan, fani o fan de bure, y en esta ocasión, en esta tercera parte, vamos a aprender cómo hacer correctamente los pies, posiciones de pies en el ballet o en la danza clásica. Así que no los hago esperar más y vamos directamente con ese tutorial. Fue en el siglo XVII, en el ballet de la ópera de París, que fue la primera escuela y compañía profesional de ballet de la historia creada por el rey francés Louis XIV, donde se codificaron y definieron las cinco posiciones básicas del ballet. Esta posición se le denomina sexta posición, que generalmente es utilizado en las primeras clases que se tienen de ballet, generalmente infantil, y simplemente es tener los dos pies apoyados en el piso en una posición cerrada. Para la primera posición de ballet o primera posición abierta, los talones de ambos pies se deben de mantener juntos y las puntas deben de mirar hacia afuera. Recuerda, como te dije anteriormente, que esta rotación debe de provenir desde la cadera. Para la segunda posición es igual que la primera, sin embargo, aquí los pies son un poco separados y nuestra referencia es hacer un tandío o un pie de diferencia o un pie de espacio. En la tercera posición, ambos pies siguen totalmente rotados hacia afuera y el talón de un pie está delante de la parte central del otro. Esta posición se puede realizar con cualquiera de las dos piernas delante, ya sea la derecha o la izquierda. En la tercera posición, los pies están cruzados y el talón de un pie está a la altura de los dedos del otro, con un espacio que debe ser entre ambos pies. Aquí, igualmente que en la segunda posición, nuestra referencia puede llegar a ser un tandío. Además de que también puede ser cualquier pie delante del otro, ya sea el derecho o el izquierdo. La quinta es igual que en la cuarta posición, sin embargo, aquí los dos pies sí se tocan y no hay espacio entre ellos. Recuerda que debe de ser punta con talón y talón con punta, sin olvidar la rotación desde la cadera para que evites lesiones. Recuerda siempre que en todas las posiciones del ballet, los pies deben de estar completamente apoyados en el suelo. Y sobre todo, la rotación siempre la vas a ir trabajando y mejorando con el tiempo y en cada clase. Así que tampoco forces excesivamente tu posición o puede que en algún punto puedas hasta llegar a perder tu equilibrio. Recuerda siempre que con el avance de tus clases de ballet, vas a ver cómo vas a ir mejorando. Debemos de tener muy en cuenta que uno de los fundamentos técnicos del ballet es la rotación externa de las piernas. Con esto se refiere a que las piernas están totalmente rotadas hacia afuera desde la cadera. Y esto es muy importante para que evites lesiones a mediano y largo plazo. Este tipo de rotación se le denomina en the oars, que significa hacia afuera. Y bueno, así de fácil y rápido, en 5 minutos, aprendimos todas las posiciones del ballet o de la danza clásica. Muy bien, oficialmente terminamos nuestra serie de adentrándonos al ballet o adentrándonos a la danza clásica. Espero que te haya servido mucho, que te haya gustado mucho. Y te mando un abrazo fuerte, un beso fuerte, baila mucho. Yo soy fan, Fanny o fan de Buré y nos vemos si se nos da la oportunidad en otra ocasión. Bye, bye.